Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, hola gente, soy Talor. Soy el youtuber más bonito que la concha de tu madre. No estoy bromeando. Soy el youtuber más bonito que la concha de tu madre. Y para este clip, estoy hablando de este tema de Joe Beaton. Es bastante gracioso que estoy diciendo este nombre en esta manera porque Joe Beaton es bastante extraño para mí. No lo sé, pero es bastante extraño. Como sabemos, los Estados Unidos es el único país en este mundo que tienen un partido de dos estímulos. Por supuesto, estoy hablando de los demócratas y los repúblicos. Y lo que es gracioso de este hecho es el hecho que hay varios partidos en este país, pero no son populares como demócratas y repúblicos. De hecho, hay mucho más países en otras partes del mundo que tienen mucho más partidos en poder que en nuestro país. Y es una lástima que tenemos un sistema de dos partidos porque quiero votar para otros partidos, pero realmente no son populares para alguna razón. Durante los últimos días, encontré un mensaje de Joe Beaton que fue muy resistente para este caso. Normalmente no me encantan las cosas políticas todos los días. De hecho, yo prefiero jugar videojuegos durante mi pasatiempo. Prefiero leer libros durante mi pasatiempo y varias cosas durante mi pasatiempo. Pero este comentario de Joe Beaton fue bastante resistente que necesito responder para todos ustedes porque obviamente no está bien para decir este comentario. El comentario fue, si no quieres a este tipo en poder, no eres negro. Pero cuando encontré este comentario por la primera vez, me siento muy molesto que hay algunas personas que piensan en esta manera. Y quiero juzgar un grupo contra esta persona, pero no puedo porque obviamente es una forma de violencia y no creo que la violencia es una solución para nada. No puedo imaginar una fotografía de mi propio grupo usando un anuncio para decir que soy una mala persona y pues tengo un delito para mi nombre y pues no es tan purísimo para este caso. En primer lugar, me gustaría decir que no soy muy fan de este tipo de comentarios porque realmente los negros no pensamos iguales. Y pues los negros no son un colectivo de varias personas pensando las mismas cosas todos los días porque hay algunas personas que piensan que la izquierda es una buena idea. O por ejemplo, hay muchos negros de la derecha, hay muchos negros del centro y realmente hay muchas personas que quieren pensar cosas diferentes dependiendo del contexto. Y personalmente no soy de la derecha, no soy de la izquierda porque prácticamente ambos lados son malísimos para mi caso. Pero realmente los negros no pensamos iguales y es por eso que es importante que pensamos en una manera distinta para nuestra comunidad. No es la primera vez que encontré este tipo de racismo y sexismo para este país, para la izquierda radical. Por ejemplo, si no piensas como una persona de la comunidad negra, eres un tío Tom. Otro ejemplo de este sexismo y racismo de la izquierda radical es el hecho, si no quieres el movimiento feminista para este mundo, eres sexista y bla 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 bla. Y es por eso que no quiero parte de ningunos grupos para la izquierda ni la derecha porque hay muchos radicales en ambos lados y pues prefiero ajustar mi tiempo para pensar de otras cosas de cosas basuras. Esta forma de racismo y sexismo es bastante triste, especialmente para mi país porque tenemos una historia muy oscura para nuestro caso. Sí, hay algunas historias oscuras para varias partes del mundo, pero mi país es bastante triste para este hecho. Por ejemplo, luchamos para muchos derechos para los ciudadanos, luchamos para los derechos de los eslavos negros para este pasado, luchamos en contra de escuelas separadas y muchos negocios separados. Y pues es bastante triste que tenemos muchas cosas en contra de este progreso porque realmente esta forma de pensamiento no es progresiva. Realmente este tipo de contenido es progresivo. Me extrañan los días donde nos hablamos de la raza y género de los días. Es bastante aburrido. Es bastante aburrido porque realmente no importa la raza. No importa el género para algunas personas. Lo que es más importante es el individual porque prácticamente la raza y el género no son cosas importantes. para este mundo. Pero que piensas chicos? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego!